...este acto organizado por la Universidad de La Rioja. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Ibercaja que nos haya pedido esta sala, que es tan agradecida y tan agradable para todos. Y tengo también que mencionar que esta conferencia se hace en el marco del programa de la Universidad de La Rioja que se llama Referencias. Es un programa patrocinado por la compañía logística de hidrocarburos, PLH. Este año ha habido ya dos conferencias en ese programa, hoy es la tercera y con eso terminamos 2018. Hemos tenido con nosotros al profesor Francisco Michavila, después a la periodista, fue en esta misma sala Ángeles Espinosa y hoy tenemos con nosotros a la investigadora Ana Juster, que va a hablarnos de su experiencia de investigación en la práctica. Va a ser presentada por el director del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja, José Manuel Gutiérrez. Entonces, sin más, me voy a pasar. Gracias, Julio. Gracias, Rector. Como él ha dicho, en primer lugar, dar la bienvenida a todos ustedes a este ciclo referentes. Y antes de empezar la presentación de la ponente, un pequeño detalle. Aquellos que participen en el curso de actualizaciones matemáticas tienen la hoja de firmas fuera. Me han dicho que diga eso, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Entonces, bueno, mi presencia aquí, claro, como director del Departamento es presentar a una colega, porque la ponente de hoy, Ana Justel, es matemática. Estadística dentro del área de las matemáticas, se dedica a la estadística. Ella es licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en economía por la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad, pues trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, un periplo por las universidades madrileñas. Tiene un currículum académico, pues, extenso y brillante, pues con más de 50 publicaciones científicas y también de divulgación. Tiene un montón de asistencia a congresos, también trabajo de gestión, ha sido vice de TANA en su facultad, ha participado también en la Oficina de Sostenibilidad del Estado español. Tiene también un montón de estancias en, yo creo que en tres continentes, porque yo creo que tienes estancias, pues, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en París, en Lobaina, Bélgica, en Trujillo, la de Perú, no el Trujillo de aquí, Buenos Aires, Santiago de Chile. Entonces, bueno, pues hasta aquí yo creo que lo que sería un currículum, pues, bueno, brillante, extenso, pero, bueno, pues parecido al que podemos tener otros colegas de profesión. Pero cuando uno lee su currículum llega un momento que dice que tiene una estancia en un sitio que se llama Campamento Bayers. Y eso está en la base Juan Carlos I. Y eso está en la isla de Livingston. Y eso está en la Antártida. Entonces, a partir de ahora ya la cosa cambia, ¿no? Porque yo creo que ya su currículum, su historial académico, investigador, docente, se mezcla, pues, con un toque de aventura, un toque de expedición, que hace que, bueno, pues que sea una investigadora, yo creo que, un poco diferente a la que nos podemos encontrar en el mundo universitario. Bien, ella, como, bueno, pone por aquí, ¿no? Ella ya siete veces creo que ha acudido a la Antártida, ¿no? Participa en un programa de investigación que es multidisciplinar, en el que intervienen, pues, matemáticos, estadísticos como ella, pero también biólogos, químicos, bueno, mucha gente. Y ellos se dedican a, bueno, pues analizar la biodiversidad que encuentran en la Antártida, cuando se puede encontrar. Es decir, cuando, en el verano de Antártico, bueno, pues, la península Bayer, si no recuerdo mal, es un sitio que se queda libre de hielo, se forman unos lagos y en esas aguas, no marinas, hay unos microorganismos, hay vida, que es lo que ellos estudian y analizan. ¿Qué pretenden? Bueno, pues, ella nos lo va a contar, ¿no? Pues, analizar cuál es el origen de la vida en esos sitios, cuál es la influencia del viento, cómo se puede producir allí vida y cuál puede ser la influencia del cambio climático y otras muchas cosas. Bueno, yo, por mi parte, nada más. Yo creo que ya cedo la palabra a Ana, que es la que realmente todos estamos deseando escuchar. Así que nada más, Ana, cuando quieras. Muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. Un poco exagerada, creo. Así que creo que mi investigación es un poco original, es verdad. Muchas gracias, magnífico rector, Julio, por la invitación a participar en este ciclo, que es para mí un honor muy grande, que se llame referente de la sociedad. No sé muy bien de qué puedo ser referente, quizás, de la cooperación científica, de la colaboración, de cómo se puede trabajar desde una ciencia en otras ciencias. Quizás eso sea lo que hace un poco especial mi trayectoria. El venir de las matemáticas, haber pasado por la economía y ahora ser una investigadora en la Antártida en un proyecto de biología. He estado, llevo 15 años participando en proyectos en la península Bayers y, bueno, empezamos estudiando lagos, seguimos con los suelos y ahora estamos estudiando el movimiento de los microorganismos en el aire. Yo siempre me ha gustado mucho todo, estudiar todo, las ciencias. También me ha gustado la historia, me ha gustado todo. Y una vez que hay que reconocer que lo que menos me gustaba era la biología, pero nunca se sabe uno dónde va a acabar. Ahora estoy encantada y dirijo un proyecto, o dirijo un proyecto de microbiología. Principalmente yo dirijo la parte de modernización y de computación. En este proyecto somos meteorólogos, informáticos, es un grupo muy diverso, muy atractivo, muy interesante y no demasiado habitual. Creo que debería ser más porque no está tan facilitada la multidisciplinariedad en este país. Creo que es un objetivo en el que deberíamos trabajar más. Bueno, yo no me voy a hablar tanto de mí, sino un poco de la Antártida, de lo que es investigar la Antártida. Voy a empezar a hablar un poco de la Antártida y por qué considero que es importante. Es porque es una de las cosas que caracterizan a la Antártida y le dan la importancia para que vayamos allí. Y bueno, voy a hablar un poquito de cómo hace España, hacer investigación en la Antártida y acabaré contándoos un poco cómo vivimos allí, porque a veces la gente no se imagina. Se imaginan cosas que no se corresponden, unas sí, otras no. Bueno, os contaré. Tampoco es tan distinto, en realidad, estar allí. Bueno, ya os cuento al final de la charla. Espero no alargarme demasiado, porque si tengo un defecto es que la Antártida pueda hablar horas y horas y horas. Pero en cuanto vea ya la gente mostrefándose, será mi momento. Bueno, intentaré no alargarme demasiado. Bueno, todos sabéis, la Antártida está en el polo sur y a lo mejor lo que no sabéis todos es que es el último, o no lo habéis pensado, es el último continente que se descubrió hace casi 200 años, ni siquiera hace todavía 200 años. A diferencia de América, la Antártida tiene una cosa muy particular y es que está en los mapas antes de existir, antes de que se descubra y que alguien vea la Antártida por primera vez, existen los mapas de la Antártida. Esto es un mapa, no sé si es del siglo XVI exactamente, pero da igual, si alguno es aficionado a los mapas, nos lo podrá contar. Está como un pegote en muchos mapas antiguos y normalmente con el nombre de Terra Australis Incognita, antes de llamarse Antártida. Realmente esto viene de la época de los griegos. Los griegos decían que tenía que existir la Antártida porque era la forma de equilibrar las masas, lo que había arriba con lo que había abajo. Claro, si os fijáis, el hemisferio norte tiene como más tierra, el hemisferio sur, y la forma de equilibrarlo era que hubiera algo ahí abajo. Era esa tierra, que luego sí que tomó su nombre de griego, no sé si conocéis por qué se llama Antártida, que significa Antártida. Lo contrario de Ártico. Antártica es lo contrario del Ártico, pero no mucha gente sabe que significa sinosa. Ant es oso en griego y atártico es sinoso. ¿Vale? Si no es solo porque no hay osos polares, que no hay osos polares en la Antártida, pues si no, no había pingüinos, es porque no está la osa polar, la estrella. Entonces, de ahí viene su nombre. Desde entonces empezó a aparecer gente, a ser no habitada, sino a ser explorada en la Antártida. Los primeros en llegar a la Antártida fueron los cazadores de focas, de hecho fueron los que descubrieron la Antártida. El descubridor de la Antártida finalmente es un señor Smith, que ni siquiera tiene, que era un foquero, un cazador de focas, que fue el primero en llegar en 1817, y tomar esa tierra en nombre del rey Jorge. De ahí vienen muchos conflictos de ese momento, conflictos internacionales, que podrían haber acabado muy mal. Al tiempo llegaron los grandes exploradores, las grandes gestas que conocemos todos, de Albus y Sackleton, y de estos 200 años realmente la exploración no ha parado. De hecho, está preparándose la siguiente exploración que va a hacer un equipo español de exploradores, Ramón Larramendi. Van a ser cuatro personas recorriendo las zonas más inexploradas de la Antártida en un trineo propulsado únicamente por una cometa. ...correr las zonas más inexploradas de la Antártida. Bueno, van a hacer además trabajo, ya lo mencionaré más adelante. Casi toda la Antártida está cubierta de hielo, como bien sabéis, hay hasta cuatro kilómetros de espesor, la media es aproximadamente dos y medio, pero curiosamente es un desierto, apenas llueve, lo que pasa es que todo lo que cae se queda. Y se alcanzan temperaturas, bueno, la última que se ha registrado es creo que de menos 91 grados, y lo que sí que hay es muy fuertes vientos. En invierno el mar se congela y es casi imposible entrar o salir de la Antártida. Durante algún periodo del año por barco no se puede llegar. Esto es lo que ha hecho que la Antártida no tuviera habitantes, estuviera despoblada y no ha tenido habitantes fijos. Lo más es que hay personas que pasan un año o dos años haciendo lo que llamamos las invernadas en las estaciones de investigación. Bueno, hay ya algún antartiquito, porque Chile y Argentina pelearon e hicieron una carrera a ver quién conseguía que naciera la primera persona en la Antártida para ganar soberanía con esa acción. Y al final creo que ganó Chile, el primer antartiquito. No tiene dueño, aunque hay varios países que reclaman territorio en la Antártida, concretamente siete reclaman territorio. Hay una división en los mapas que podéis ver en cualquier sitio. Y, bueno, no es que sea un grave problema, salvo que hay tres países que han reclamado el mismo trozo de la tarta, además el más jugoso, el Rabito, la península Antártica, que son Chile, Argentina e Inglaterra. Estas reclamaciones territoriales estuvieron a punto de provocar conflictos bélicos en los años 50. Además, Estados Unidos se habían quedado fuera de este reparto. se empezó una situación bastante tensa en torno a la Antártida y los propios Estados Unidos promovieron un acuerdo internacional puesto que vio que no lo podía colonizar. Habían hecho unas maniobras militares con 5.000 personas impresionantes que fueron un bastante fracaso. Entonces promovieron un tratado de paz, un tratado internacional que fue el Tratado Antártico. Se firmó en el año 59 y probablemente sea uno de los tratados internacionales más exitosos y que puede servir de ejemplo. Se declaró, son 14 artículos nada más, son dos hojas y lo firmaron todos los países que en ese momento tenían reclamaciones territoriales o intereses como grandes potencias. Más adelante hubo otros países que se adhirieron. España se adhirió, creo que fue en el año 82, formó parte del Tratado Antártico y ese tratado básicamente lo que dice es que la Antártida se declaró un continente para la paz. No hay actividad, está prohibida o se comprometen los países firmantes a no realizar ninguna actividad militar. En esa época se consiguió firmar que fue una de las cosas que por lo visto fue más complejas, una prohibición de pruebas nucleares. Estamos hablando de los años 50, cuando los franceses hacían volar los atolones en el Pacífico. Se prohibió las pruebas nucleares en la Antártida y se declaró un continente para la investigación. Libertad de investigación, colaboración, transparencia, confianza, con inspección. Hay varios detalles en el tratado, pero lo más importante es un continente para la paz y la investigación. Es, digamos, las dos únicas grandes actividades que se pueden realizar. Hay algunas otras que están permitidas, pero la mayoría de las otras actividades están casi todas autoprohibidas por los países firmantes. No es que esté prohibido por nadie, porque nadie puede prohibir nada donde no es de nadie, pero los países firmantes se comprometen a determinadas acciones, a respetarlo. La cuestión que se plantea a mucha gente es que vale, muy bien, ¿y para qué hay que investigar en un lugar que está lejos de todo y donde no vive nadie? Bueno, yo creo que una de las primeras razones es porque, aunque nosotros cuando estamos allí siempre decimos lo que pasa en la Antártida se queda en la Antártida. No es verdad. Lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida. El cambio climático es uno de los ejemplos más relevantes. Incluso, además del efecto tan potente que tiene, las consecuencias tan fuertes que puede tener el cambio climático sobre la propia Antártida, ¿vale?, como puede modificar los ecosistemas, el aumento de un solo grado sobre las previsiones de 2,9, o sea, un grado, no llega a un grado por encima de los compromisos de París, tiene consecuencias muy graves para la propia Antártida, pero el problema ya no es que tenga consecuencias para la propia Antártida, a lo mejor, como os digo, no vive nadie, ¿a quién le importa? No, tiene consecuencias para todos. El cambio climático en la Antártida puede desencadenar la desaparición de los hielos antárticos, es la mayor reserva de agua dulce del planeta, si se derrite, se calcula que son los 70 metros lo que sube el nivel del mar, imagina, eso es un edificio de 20 pisos, aquí no llegaría, pero llegaría la gente que huiría de la costa, porque aquí se vive muy bien, aquí tendría la gente escapando de los desastres del cambio climático. Aún así, también hay gente que dice, bueno, vale, sí, tiene efectos, pero ¿para qué hay que ir allí? Con lo que cuesta, si es carísimo, ¿por qué vais? ¿Por qué hay que ir allí? Bueno, nosotros no hemos ido a resolver este problema, obviamente, pero sí que es un muy buen ejemplo de la importancia que tiene la investigación que se realiza en la propia Antártida. En los años 70 se postuló que se estaba creando un agujero de capa ozono en los polos, pero tal agujero no aparecía, de hecho, los que lo denunciaron eran unos químicos que tuvieron que compadecer ante el Congreso de Estados Unidos porque la industria química les atacó muchísimo, fue un grave conflicto que se produjo por lo que decían los científicos porque ese agujero no aparecía y había satélites de venga a pasar. Yo esto lo cuento mucho en mis clases de estadística, esta es mi deformación profesional. Resulta que, como eran datos atípicos, los estaban borrando. El agujero de la capa ozono se descubrió porque tres investigadores trabajando en la Antártida detectaron el propio agujero in situ, estando allí con globos sonda y vieron el agujero de la capa ozono. En dos años se firmó el protocolo de Montreal, se prohibieron los cloroflocarbonatos y se dio un vuelco y se empezó a trabajar para la recuperación de la capa ozono. Hasta ese momento no se había hecho nada porque no se encontraba el agujero. Entonces, quizás sea el ejemplo más relevante o más llamativo, que más nos afecta a todos y que implica investigación en el lugar. O sea, que cuesta dinero pero es una inversión que a todos nos ha compensado bastante el que se descubriera a tiempo. Imaginaos lo que habría sido si no llegaba a ocurrir. También hay cosas especiales en la Antártida que no es fácil encontrar en muchos sitios. Por ejemplo, lagos subglaciares. La vida de hace cientos de miles de años atrapada o no, no sabemos si hay vida, en lagos de agua dulce que están cubiertos de hielo por cuatro kilómetros de hielo encima y debajo uno de los lagos más grandes del mundo con agua líquida que es el lago Vostok. La investigación del lago Vostok es un problema internacional. No sabemos, nadie sabe si posiblemente los rusos lo han contaminado porque es muy difícil llegar sin contaminar con la tecnología del presente pero hay otros lagos subglaciares. Este además tiene la peculiaridad de que no tiene circulación el agua está atrapada entonces el agua que hay ahí está atrapada desde hace mucho tiempo y se cree que podría llegar a mantener vida extrema claro por supuesto no va a haber mamuts pero puede haber microorganismos que puedan incluso ser críticos para responder a algunas preguntas o resolver algunos de los problemas que tenemos en el presente de nuestra salud que en tanto nos preocupa. Eso ocurre allí es único también es donde están los testigos del clima del planeta donde más se puede reconstruir cómo se ha creado la vida cómo ha evolucionado la vida cómo muchas cuestiones del planeta de la parte física del planeta la respuesta está solo en la Antártida cubierta por mucho hielo cuesta mucho hacer esta investigación perforar cuatro kilómetros de hielo es una auténtica locura no es nada sencillo y además sin contaminar sin usar meta sin usar toda clase de gases en la Antártida sea una paradoja bastante curiosa con la fauna y es que hay mucha biomasa pero muy poca biodiversidad muy pocas especies pero muy muy abundante apenas existen los depredadores entonces eso es una gran ventaja para las especies aunque también les da un punto de vulnerabilidad que cada vez está siendo un fenómeno más preocupante en el que por ejemplo yo he trabajado una parte de mi trabajo como estadística ha sido dando apoyo a un proyecto que está estudiando especies invasoras esto de ser estadísticos que es una cosa muy buena porque la estadística está en todas partes y no necesitan pues yo soy como el comodín en la Antártida trabajo para un grupo para otro y esto ayuda a mucha gente entonces yo me enriquezco mucho claro porque aprendo de muchas cosas uno de los graves problemas son las especies invasoras que está también muy relacionado con el cambio climático porque a la Antártida llegan cosas vivas microorganismos no tan micro llegan por el mar por el aire por las llevamos las personas pero normalmente no han prosperado porque las condiciones son tan extremas que no viven cosas que podían vivir aquí con el cambio climático empiezan a prosperar y pueden romper los equilibrios de los ecosistemas son muy frágiles ecosistemas no solo los grandes animales que a todos nos llaman la atención también esta pequeña flora que existe en la Antártida que solo tiene dos tipos de planta vascular no existen más un clavelito y un hierbo bajo es las únicas plantas vasculares que existen luego hay mucho musgo podemos encontrar grandes praderas de musgos y estos esta escasa flora y los invertebrados también poquitos que habitan bueno en invertebrados hay otros más pequeñitos todavía pero insectos tenemos también solo dos tipos de insectos de los cuales yo estoy muy agradecida porque no pican y a mí me pican todos cuando no puedo ir al trópico me gusta más ir a la Antártida entre otras cosas porque estos insectos no pican son muy vulnerables a la llegada de especies invasoras que se llaman aliens y otro de los grandes valores que tiene la Antártida para la investigación que es un poco lo que nos lleva a nosotros allí es que es como un gran laboratorio natural yo no soy bióloga pero he aprendido a sentirlo y vivirlo como ellos es como es un sueño es un lugar es el laboratorio al aire libre no hay que simular las condiciones que están y sobre todo lo importante que tiene es que cualquier prueba experimento cualquier cosa que observas en la Antártida o modificas los cambios sabes que se deben a tu modificación y no a las cien mil interacciones que producen con el ecosistema humanizado que tenemos en estas latitudes entonces cuando salimos al campo y vemos lo que pasa no sabemos es muy difícil aislar las causas naturales de las causas no naturales esforzadas por la presencia del hombre en la Antártida pasan pocas cosas pero sabemos por qué pasan esa es una de las grandes ventajas de hecho nosotros hemos estado estudiando estas cosas que veis por aquí que son tapetes de cianobacteria que realmente son son como barros es difícil distinguirlo del barro pero hasta que uno se pone en el microscopio yo el día que me puse en el microscopio dije esto me gusta esto es una maravilla es todo un ecosistema de vida está lleno de productores primarios consumidores depredadores los que hacen los detritos es todo un gran ecosistema súper complejo que es como los primeros ecosistemas los más básicos los primeros que se producen cuando brota la vida nosotros hemos estado estudiando esto mis compañeros son grandes expertos en tapetes de cianobacterias que hacen una red que son como tartas de milhojas en las que se produce todo esto realmente tiene muchísima estructura esto que parece que no es nada nosotros el origen de nuestro proyecto está un poco el actual está relacionado con estos tapetes de cianobacterias que son como el estado final de lo que ahora estamos estudiando estamos yendo hacia atrás estamos estudiando como se llegan a formar desde que no hay nada desde que el suelo se descubre de hielo normalmente se dice la deglaciación que es algo que vamos a ir viendo cada vez más por efecto del cambio climático como llegan nuevas especies como se establece entonces este es un poco el proyecto en el que estamos trabajando ahora la idea es estudiar si su origen está en el aire pensamos que sí que se propagan por el aire los microorganismos que llegan a un espacio nuevo a colonizarlo lo que no he dicho es que es la mayor biomasa de la Antártida curiosamente esto que habéis visto aquí representa la mayor biomasa de la Antártida terrestre la Antártida marítima ya es distinto pero la Antártida terrestre es la mayor cantidad de vida que hay nosotros estamos estudiando eso su cómo es la dispersión de los microorganismos la biogeografía que se llama ahora y queremos ir más lejos su capacidad de su viabilidad aquellas cosas que están en el aire pero se depositan son viables en esas condiciones y cómo se desarrolla la colonización es un proyecto bastante complejo en el que hemos empezado a trabajar desde hace un año hemos hecho ya una campaña y tenemos las primeras muestras de aire que todavía no hemos podido ver que tienen esas muestras de aire porque aunque la campaña fue en febrero pues han pasado cuatro meses pasaron cuatro meses viajando en barco hasta España vienen lentamente las muestras luego hay que trabajar en el laboratorio extraer el ADN mandar a secuenciar estamos en parte de ese proceso para saber qué hay el problema es que lo poco que podemos ver va a ser muy limitado porque tenemos ocho muestras de aire desgraciadamente nosotros pedimos un mes de campaña se quedó en tres semanas porque claro no había para más el barco español el esperides por cuestiones de los presupuestos salió más tarde se nos quedaron en dos hubo mal tiempo bajamos más tarde a tierra hubo un trágico accidente no recogieron antes tuvimos que salir bueno al final estuvimos ocho días en tierra o sea que es muy complicado hacer una campaña tener muestras entonces al final la información que tenemos de las muestras es bastante escasa y es donde entra un poco mi parte cómo estiramos cómo estiramos los datos entonces es en lo que estoy trabajando más directamente con los meteorólogos y los estadísticos es cómo estiramos los datos cómo lo relacionamos y cómo podemos saber más de lo que dicen las muestras entonces estamos haciendo grandes simulaciones de masas de aire para ver si lo que nos llega llega con mucha frecuencia si lo que hemos podido capturar en las muestras es algo que tiende a llegar con mucha frecuencia porque son masas de aire muy comunes o no bueno esto nos trae una cantidad de problemas estadísticos que no os voy a contar porque esto no he venido a aburrir os he venido más bien a contaros cosas que os pudieran entretener pero significa que tenemos que desarrollar nuevas tecnologías tecnologías estadísticas a mí la estadística es como un microscopio es algo que ayuda a ver la evidencia ¿vale? entonces a veces necesitamos diseñar microscopios más potentes y para nuestros datos como son pocos y malos necesitamos diseñar más herramientas más fuertes todavía más potentes vamos estamos muestreando en el campamento que vamos pero este año vamos a hacer una campaña en el en el espérides para ir muestreando toda la parte de la de la península antártica y estamos también cogiendo muestras en el continente como os comentaré más adelante así que esto es un poco lo que responde a la pregunta que como me la ibais a hacer pues ya me la hago yo ya me la hice yo en su día que hace una matemática en la Antártida creo que es la pregunta que más me han hecho en mi vida probablemente la más común que hace una matemática en la Antártida y la verdad es que yo me sentía un poco rara la primera vez que fui esta fue mi primera campaña a bordo del buque en las palmas y éramos seis científicos y la gran sorpresa fue cuando me enteré que Alberto es matemático hace geodesia Jaime hace glaciología también es matemático y yo soy estadística y también soy matemática o estadística y también soy matemática o sea que parece que es bastante más normal de lo que la mayoría de la gente se piensa está lleno de matemáticos la Antártida no muchos estadísticos no muchos entonces bueno pues teniendo en cuenta que la estadística pues es esta parte de las matemáticas que nos sirve para establecer cómo recoger analizar y presentar los datos pues es un poco poco ciencia para todo pues lo que me toca hacer allí es básicamente de todo generalmente por los suelos siempre estoy cogiendo muestras por los suelos yo nunca pensé que esto acabaría así pero bueno también me ha tocado como os decía buscar evidencia no solo con mis test estadísticos sino con el microscopio y la verdad es que eso fue un antes y un después porque cuando vi esa vida con el microscopio que yo pensaba que cogía barro o agua vacía y no realmente estaba cogiendo mucha vida y había muchas preguntas que contestar sobre esos sobre esos ecosistemas entonces a partir de ahí también fue muy especial para mí este muchas veces la gente me dice me pregunta por el viaje al lugar y yo creo que he ido a un lugar muy especial pero también he hecho un viaje a otra ciencia y eso ha sido para mí muy enriquecedor creo que en eso soy muy afortunada por eso recuerdo que todo el mundo estudia de estadística y no hay muchos niños por aquí pero bueno siempre hay que preguntar ¿qué hay que hacer para ir a la Antártida? estudiar muchas matemáticas mucha estadística porque nunca sabes a dónde te va a llevar la estadística te puede llevar súper lejos a ver no le lleva a todo el mundo pero hombre si tienes suerte y alguien te dice bueno nos echas una mano sí nos echas una mano sí claro hay que estar siempre con el sí si empiezas con el no claro ya a lo mejor te pierdes esta oportunidad en la vida yo pensé que iba a ir por otro sitio porque nadie me dijo ¿te vienes a hacer un doctor en la economía? y dije sí y dije ya está yo que había visto construir el esperides que esa es una de las cosas que siempre que es curiosa yo vi estaba haciendo un curso de acústica submarina hice unas prácticas en Cartagena y estaban haciendo el esperides y yo dije algún día ir en ese barco haciendo una expedición pero con acústica submarina claro y luego pues me dijeron un doctor en economía y dije sí es súper interesante se había puesto muy de moda estaba en todos los periódicos y dije pues un doctor en economía sí luego pues vinieron otros compañeros y ya pensé que lo del esperides ya se había acabado eso sí que ya ese camino ya no me iba a llevar al esperides pero bueno luego llegué a la autónoma a la universidad autónoma en el departamento de matemáticas tenía que dar clase en biología en ciencias ambientales trabajé con otros compañeros y me preguntaron si les echaba una mano que tenían un proyecto en Antártida y dije sí y pregunté ¿se puede? ¿pero iré? me dijeron sí seguramente porque hace falta que vaya mucha gente tal pero no sabemos si vas a querer y la verdad es que a veces me acuerdo digo igual me podría haber quedado en casa pero bueno cuando estás allí y las cosas se ponen duras te arrepientes un poco pero solo en pocos momentos porque ya veis estoy trabajando pero con el gorro esa campaña no me quité el gorro ni un solo día ni un minuto dormía con gorro como una casa a la pradera también hago trabajo de oficina me toca descargar la estación esto es una estación esta es la parte de abajo de una estación meteorológica que tenemos instalada desde hace 11 años no desde hace 15 años tenemos registros meteorológicos pero la verdad empiezan a ser muy pero hacer trabajo de oficina en estas condiciones es bastante duro hace mucho frío es muy antipático y no es muy confortable la oficina como ya vais viendo lo más importante es que cuando estoy allí o cuando entré a formar parte de este grupo pues empecé a formar parte de un grupo de investigación a veces los matemáticos somos un poco demasiado lobos solitarios a mí esto me cambió bastante la perspectiva y me siento muy contenta de poder formar parte de un grupo eso a veces es raro porque te hace tirarte por los suelos a recoger cosas que parecen barro o agua que parece que no tiene nada que el agua allí es lo peor porque se te quedan las manos heladas en cuanto tocas el agua pero es lo que tiene formar parte de un grupo de investigación es lo que tiene la multidisciplinaridad sobre todo en la Antártida que nosotros cuando vamos allí vamos con un protocolo de trabajo y le toca ejecutarlo al que está y no es tan fácil conseguir gente para que vaya aunque me levantaríais mucho la mano luego al final las vidas se complican no todo el mundo puede ir no tenemos tantos becarios ni medios ni nada por el estilo porque tiramos mucho de nosotros mismos pero el que va allí es el que ejecuta el plan el plan hay que hacerlo aquí se hace aquí nosotros estamos haciendo cerrando el plan de la próxima campaña que empieza en enero y el que va ya sabe lo que tiene que hacer y sobre todo sobre todo sobre todo lo que he aprendido allí es lo que cuesta un dato eso es lo más importante cuesta dinero tiempo esfuerzo y sufrimiento a veces y eso hace para un estadístico como yo que vivo de los datos como de los datos pues es fundamental porque nosotros somos hasta entonces ya un estadístico de salón y siempre que tenía un problema decía dame más datos es que son pocos datos claro cuando las técnicas no me daban decía son pocos datos claro eso es muy socorrido pero cuando te das cuenta que conseguir un dato más a veces es imposible es muy costoso no puedes ir no puedes ir cuando quieres no puedes y luego además la vida allí no es fácil así que cada dato de los que cogemos en la Antártida pues tiene mucho valor como para no usarlo hay que hacer todo lo posible por sacar el mayor partido la mayor información entonces lo que hacemos es sacar información de los datos extraer la información entonces si las técnicas habituales no sirven para los datos que me digo yo chungos los datos malos o pocos datos pues habrá que crear nuevas técnicas entonces inventamos nuevas técnicas entonces en eso en eso estamos o sea que yo lo que encontré en la Antártida básicamente son problemas problemas pero muy bonitos y muy interesantes que a mí lo que me gusta en mi investigación o sea los orígenes míos son inventar técnicas estadísticas y aquí he encontrado muchos problemas para desarrollar mi creatividad y de hecho pues ahora dirijo este proyecto pero forma parte de un proyecto de limnología el de otro he trabajado en otro proyecto de impacto humano en la Antártida de especies invasoras tengo algún trabajo sobre impacto humano en pingüinos estrés de pingüinos que es una cosa muy bonita de medir porque se mide en las plumas los niveles de corticosterona que liberan todos liberamos corticosterona cuando nos ponemos nerviosos y los pingüinos lo depositan en las plumas y entonces luego con las plumas podemos estudiar si están estresados si no si el efecto de la presencia humana desestresa o no y eso es una de las cosas que he tenido la oportunidad de trabajar con pingüinólogos gracias a mi expertise en estadística bueno la mayoría de este trabajo se realiza en bases científicas en la Antártida hay bastantes bases científicas distribuidas todo alrededor bueno no todos son bases permanentes algunas que están marcadas son como campamentos la mayoría de las bases se sitúan todas en la península antártica es la zona más accesible y también donde pasan más cosas porque esto es un gran bloque de hielo donde apenas hay pida apenas pasan cosas y donde es muy difícil hacer investigación esto está prácticamente casi inexplorado hay zonas prácticamente inexploradas en esta zona sí que he estado bastante más explorado porque es donde casi todos los países tienen sus bases en concreto España tiene dos bases no sé si lo sabéis que tenemos dos bases de investigación en la Antártida esta es la superbase Juan Carlos I se creó en el año 88 y se ha remodelado y bueno la inauguración oficial no sé si se va a dar este año el año pasado empezaron a vivir en ella es una base muy bonita y muy espectacular donde todos los grupos de investigación están muy contentos nosotros no porque no vamos ahí pero este es el laboratorio y la mayoría de los grupos de investigación están felices porque es un gran lugar para hacer investigación esta es la otra base que tiene España que yo creo que ya está ya ni siquiera es en la actual porque tiene un edificio nuevo el skyline ha cambiado un poco esta es la base Antártica Española Gabriel de Castilla Gabriel de Castilla fue un navegante español desde el siglo XVI o que hay unos años no lo sé me acuerdo mal que se cree que fue la primera persona que avistó la Antártida el primero que vio la Antártida con lo cual digamos que no sabemos si fue el señor Smith el primero que descubrió la Antártida o el señor Gabriel de Castilla una cierta controversia que puede también tener su implicación en cuestiones territoriales pero que gracias a la firma del Tratado Antártico pues no hay ninguna necesidad de discutir sobre eso la base Gabriel de Castilla la gestiona el ejército de tierra la base Juan Carlos I primero la gestiona el CSIP el Centro Superior de Investigaciones Científicas y los científicos nos movemos indistintamente de una a otra como os decía antes en la Antártida están prohibidas las actividades militares las acciones militares pero no la presencia de los militares los militares pueden ir creo que en teoría sin armas pero no estoy muy segura si eso es absolutamente así pero la idea es que bueno no necesitan las armas porque no van a realizar ningún tipo de actividad militar sino que van para dar apoyo logístico a los investigadores que van a la base y esto es nuestro campamento la verdad es que no tenemos tanta suerte pero bueno es un lugar con mucho encanto el campamento Valles también lo gestiona España España gestiona este refugio desde el año 2001 que se montó para dar servicio a nuestro proyecto nuestro proyecto ha ido evolucionando mucho no hemos mantenido hemos estado a veces con proyectos a veces no pero ya ahora mismo se ha convertido se ha declarado refugio internacional no permanente porque está en un lugar donde no puede haber ninguna estructura permanente aunque parezca permanente no es permanente es un lugar donde estamos todos de tránsito para hacer investigación ahora mismo ya no somos los solo España los que usamos este campamento sino que está a disposición de la comunidad internacional los chilenos los argentinos los ingleses los estadounidenses han montado campamentos han usado la pequeña infraestructura que veréis un poquito más adelante porque pensaréis de que habla de permanentes y aquí esto es toda una tienda de campaña hay un poquito de más estructura que nos da un poquito más de comodidad lo veréis ahora cuando os enseñe un poco cómo vivimos allí y ya os digo esto también España se encarga de la gestión de este campamento que está bastante frecuentado pero cuando digo bastante frecuentado es que el plan de gestión dice que no puede haber más de 10 personas a la vez o sea que no penséis que no estamos hablando de ninguna multitud son 10 personas el máximo alguna vez se sobrepasa porque no hay demasiada coordinación pero pero en principio ese es el límite para que lo situéis porque una cosa es ver las fotos pero a lo mejor no tenéis mucha idea de dónde se sitúan esta es la la Antártica el rabito que tiene la Antártida este rabito lo que está más cerca de Sudamérica y al final de la península hay un archipiélago que son las Setland del Sur hay varias islas esta es la más grande la Rey Jorge que es la que lleva el nombre del rey es en el que tomó posesión Inglaterra pero esto se llama Rey Jorge para los ingleses para los argentinos se llama 25 de mayo y para los chilenos no me acuerdo cada uno cada uno ha reclamado ahora quizás no os he contado y por si os interesa eso el Tratado Antártico lo que fija lo más importante es que los países renuncian a ejercer la soberanía todos aquellos que han hecho una reclamación territorial han renunciado a la firma del tratado a ejercer la soberanía si vais a Argentina veréis que en los mapas del tiempo en los periódicos se incluyen en los territorios antárticos la provincia antártica es una provincia argentina lo más loco es que cuando vas a Chile exactamente es la misma provincia y cuando pasas nosotros siempre pasamos por Chile y por Argentina pues hablas con la gente amigos tenemos ya contactos allí que no tienen nada que ver con la Antártida entonces ¿qué has estado en la Antártida? ¿qué has estado en la parte argentina? ¿has estado en Argentina? sí vas a Chile lo mismo nosotros nos consideramos en territorio de nadie porque en realidad ahora mismo es un territorio de nadie o de todos la isla en la que estamos nosotros es esta la isla Livingstone aquí está lo voy a poner aquí que está más grande esta isla está la base Juan Carlos I igual la veis este año en las noticias porque yo creo que habrá una inauguración y aquí está nuestro campamento el refugio internacional campamento Bayers ¿vale? veis que es la única que tiene otro color porque es la única creo que es el territorio más grande de la Antártida libre de hielo en algún momento del año son 60 kilómetros cuadrados y en verano se libera de hielo hubo un retroceso glaciar de este glaciar que ha quedado casi parado nosotros estamos viendo que hay cambios en este glaciar que antes los mapas decían cosas distintas de lo que nosotros estamos viendo ahora incluso estamos viendo algo distinto a lo que veíamos hace 15 años cambio climático no nosotros no podemos decirlo por 15 años ya lo aviso 15 años no es para hablar no podemos asegurar pero sí que estamos viendo indicios de cosas que no son muy normales y en esta otra isla que veis aquí que no se ve que no se ve ahora veréis que es la isla de excepción está la otra base la base que gestiona el ejército de tierra la base Gabriel de Castilla esta isla es una isla espectacular aquí donde lo veis es un volcán y esta bahía Bahía Foster es el cráter del volcán volcán activo cada año no sabemos si va bueno sabemos que está porque se habría visto por supuesto por los satélites si hay una erupción no se entiende y por las cenizas la última erupción fue en el año 72 o sea que no es que sea un activo así por ahí del pasado es un volcán que está perfectamente activo y que en cualquier momento puede entrar en erupción hay todo un programa todo un plan de evacuación a distintos niveles esa base tiene mucho peligro puede que desaparezca como en su día desaparece una base esto inglesa y la base chilena que había aquí y tuvieron que salir a escape por esta parte de la isla que está una cosa que se llama la ventana del chileno que es por donde tuvieron que huir es una isla pues eso muy bonita tiene glaciares rojos negros es todo un espectáculo y España tiene montado un semáforo de detección sísmica la primero que se hace cuando se llega a la Antártida cuando llega el buque espérides llega a la Antártida es bajan los vulcanólogos y miden y miran el sismógrafo entonces deciden si se puede abrir o no la base y mantienen el sismógrafo toda la campaña con lo que llaman el semáforo entonces está en verde hay un problema ha estado en amarillo hace bastante poco se pone todo el mundo un poco nervioso y en rojo hay que salir hay que huir hay varios planes de evacuación y tener todos los dedos cruzados ellos y el otro día me enteré que nosotros también porque como estamos enfrente pues más vale que tengamos mascarillas si hay una erupción volcánica por las cenizas que nos tengamos mucho cuidado con las piedras que nos pueden caer estamos muy cerca realmente estamos a 50 kilómetros aproximadamente o sea que si entra en erupción esperemos que sea en invierno y no nos pille allí aunque hay algunos que lo quieren ver pero creo que es que es poco prudente es poco prudente quizás sea uno de los mayores peligros que no somos conscientes cuando estamos allí y es posiblemente de los mayores peligros es que el volcán de decepción entre en erupción este es uno de los sitios más visitados por los turistas también una antigua estación de balleneros y porque es muy bonita claro y ahí además se puede bañar la gente porque hay una zona de fumarolas y el agua está hirviendo solo es un trocito pero los turistas se bañan ahí todos los días de la temporada entra un barco de turistas todos los días mínimo uno bueno solo pueden entrar de uno en uno pero van entrando y saliendo nosotros viajamos en este barco que es el Biosperides del que os he ido hablando y no sé si a lo mejor nunca habíais oído hablar del Biosperides claro yo como lo vi construir para mí es como de toda la vida el Biosperides es barco de investigación oceanográfica porque aparte de ser el barco que nos transporta es un barco en el que se hace trabajo de investigación tiene laboratorios de todo tipo tiene instrumental y luego tiene mucho instrumental que yo no conozco de barcos de los chicles y los no sé qué y todo tipo de cámaras y no sé qué y unos 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 haces para hacer batimetrías que son bastante bastante buenos bastante punteros entonces se combina las misiones oceanográficas las campañas oceanográficas con el transporte y este año nosotros nos va a transportar hasta por debajo del círculo polar porque normalmente estamos por encima del círculo polar para ir a recoger muestras de aire y de microorganismos y de tapetes en zonas muy alejadas queremos conocer cómo es todo el gradiente lo haremos a bordo del Biosperides y este año se incorpora a la investigación en lo que se ha hablado el trineo del viento que también espero que lo veáis en la televisión algún día o en las noticias saldrán en diciembre van a estar dos meses recorriendo el interior de la Antártida de la Antártida continental las zonas más inexploradas de la Antártida y posiblemente del planeta desde los lugares más inaccesibles y lo van a hacer a bordo de este vehículo que como veis no es muy sofisticado pero incorpora toda la tecnología Inuit que son los esquimales Groenlandia la incorpora y va todo sujeto con cuerdecitas es impresionante ni un tornillo ni un clavo porque son muy frágiles yo he aprendido cosas que nunca pensé que iba a aprender a partir de este proyecto porque nosotros vamos a participar bueno estamos participando ya casi lo tenemos acabado con una estación meteorológica que tenemos un grupo de meteorólogos en el proyecto vamos a poner una estación meteorológica automática en un vehículo móvil es algo bastante raro y poco habitual que va al galope porque en la Antártida son todo sastruis y es tremendo el movimiento en la Antártida interior está como lleno de olas de hielo y por ahí tienen que moverse y navegar o sea que va a ser como ir al galope entonces llevar a una estación meteorológica que esté registrando velocidad de viento y dirección del viento entonces si lo conseguimos somos unos genios porque eso va a ser realmente muy difícil bueno llevamos un GPS para que nos localice y nos pueda servir para construir la dirección del viento y queremos en esas condiciones ya menos probablemente lleguen a menos las mínimas pruebas que pasaran serán cerca de menos 50 grados van a tener una media de menos 35 yo he aprendido que a esa temperatura los cables se parten cualquier material la mayoría de los materiales no todos se vuelven frágiles y quebradizos ante cualquier golpe y esto va al galope desbocado se rompe entonces estamos buscando todo tipo de materiales desde la caja en la que va todo dentro todos los cables conectores militares todos los materiales que sean resistentes a las bajas temperaturas con lo cual a partir ya de este proyecto de esta parte del proyecto ya me considero una mujer STEM total ciencia, tecnología, ingeniería hago un poco de todo pero me parece que ha sido una experiencia muy bonita y sobre todo estoy aprendiendo a valorar cosas que no era capaz de valorar anteriormente también vamos a recoger muestras de aire hicimos una prueba en Groenlandia que fue un fracaso y entonces hemos diseñado un nuevo aparato porque tenemos que construir un aparato que sea emisiones cero todos los aparatos que capturan muestras de aire son estupendos y llevan un enchufe que gasta lo que no se imagina uno y nosotros no tenemos energía no llevamos energía entonces eso también es otro problema las baterías a menos 30 también se mueren todo es un problema entonces hemos tenido estamos diseñando acabando de diseñar nos está costando muchísimo un instrumento para recoger muestras de aire en un aire que prácticamente no hay nada pillar todo lo que podamos pillar que además es muy pequeño que tiene 0,5 micras de tamaño y lo queremos capturar sin bueno va a ir con energía pero tendrá que ser con energía limpia porque todo el vehículo se mueve con energía limpia esto es un lujo espectacular que tenemos porque no se sabe qué pasa en el centro del continente no se sabe lo que pasa en una parte de este planeta no sabemos lo que hay y no es fácil ir allí y menos sin contaminarlo hay expediciones han organizado expediciones con grandes vehículos vehículos oruga que sueltan CO2 sueltan todo tipo de hidrocarburos contaminan todo y nosotros vamos con un vehículo limpio bueno nosotros no van expertos expedicionarios muy preparados que son unas personas muy fuertes y muy valientes también porque no es un lugar nada fácil para moverte con una cometa en este proyecto del trineo vamos nosotros pero también va un proyecto que va a probar un instrumento para Marte que España tiene un grupo en la Universidad de Alcalá que ahora mismo tienen una parte de la estación meteorológica del robot que está en Marte registrando es de ellos lo han puesto ellos es un instrumento creado por ellos para Marte entonces están preparando la siguiente versión para Marte 2020 que va a ser la siguiente expedición de la NASA y la van a probar en el centro de la Antártida también hay otro proyecto que va a probar instrumentos bueno tecnología para encontrar vida en Europa la luna de no sé de los planetas que no me lo sé todo entonces estos son proyectos la verdad muy punteros muy muy arriesgados no sabemos si vamos a conseguir algo estamos peleando muchísimo por todo el diseño y a lo mejor no conseguimos nada pero claro tenemos que estar preparados para que no nos falle intentar que no nos falle nada para conseguir los datos ya os contaré dentro de cinco o seis meses qué pasó estos son parte de los proyectos que van en una campaña de españoles que estudian estas cosas este año normalmente somos unos cien investigadores los que vamos a la campaña con otras cien personas de apoyo aproximadamente no estamos todos a la vez vamos cambiando hay turnos unos llegan otros se van hay mucho movimiento es muy complejo la organización de una campaña es algo que no se lo deseo a nadie hay una persona que lo hace y es un mago y es un artista porque con un solo barco conseguir movernos a todos entrar salir que podamos volver a tiempo para cumplir con nuestras otras obligaciones yo tengo que volver este año el 15 de febrero porque el 16 tengo clase y la universidad no me perdona no os imagináis las cosas que tenemos que hacer porque somos docentes somos investigadores pero y y y o sea que no es o entonces yo no dejo de ser docente estoy dando muchas clases ahora para poderme ir un mes y medio vuelvo y continúo con mis clases intensamente entonces toda esa complejidad está muy bien gestionada y bueno se hace se hace todo lo que se puede y hay proyectos como veis de de muy variados este año me parece que somos 19 proyectos los que vamos a ir a la campaña ayer de hecho acabamos el curso de preparación que estamos obligados a hacer como un reconocimiento médico también es obligatorio una cesión de los datos y varios compromisos que tenemos por ser investigadores en la Antártida y bueno ya para acabar os cuento un poco cómo vivimos allí cómo es nuestra vida allí para que sepáis si es fácil bueno tampoco es tan difícil tampoco es tan duro este es el campamento como os decía había unas estructuras rígidas o sea más permanentes que no son permanentes pero están siempre ahí que son unos siglos de fibra de vidrio son estos dos que son los únicos que durante el invierno permanecen allí esperemos que el invierno que viene sigan todavía allí porque cada año no sabemos lo que habrá pasado con ellos y estos son los dormitorios esta es la parte de dormitorios y esta es la parte donde vivimos y trabajamos pero fijaros que estas son las campañas que yo he realizado normalmente somos muy poca gente seis personas siete me parece que hay el máximo y realmente un pequeño problema que es que somos muy pocas mujeres casi siempre he sido la única mujer y eso creo que debemos hacerlo cambiar es vivimos en esta en una isla muy bonita una isla desierta pero sin palmeras a la que cuesta un poquito llegar este es el viaje que hacemos es un día de avión 24 horas con escalas y demás hasta situarnos en el cono sur en la punta en tierra de fuego o bien punta arenas o bien ushuaya depende cada vez mínimo las 24 horas no las quita nadie y aquí nos recoge el barco tenemos que llegar dos días antes esto es un largo viaje porque hay que llegar por seguridad porque si pierdes un avión por cualquier cosa pues tienes que llegar dos días antes y aquí embarcamos y tenemos tres días tres cuatro días de navegación depende si es ushuaya o es punta arenas a bordo del espérides o en otros barcos que hemos ido en otras ocasiones y una vez que llegamos a destino bajamos a tierra en barcas neumáticas es así yo la última campaña tardé pues que ya no sé ni lo que tardé porque estuve siete días sé que dormí siete noches en el barco siete más dos en punta arenas más una un día de viaje pues tardé casi diez días desde mi casa hasta que pude llegar a tierra se fueron complicando algunas cosas pero dos tres días menos podría haber sido la salida fue bastante más compleja quizás ese es el momento más difícil de la campaña que es bajar a tierra es cuando te montas en la Zodiac yo después de siete campañas y muchas bajadas y subidas del barco siempre se me pone un gusanito en el estómago y es el momento en el que siento miedo bajar es que bueno hay que bajar por esta escala con unos trajes que no sé si los habéis fijado en alguna otra foto de supervivencia que son que llamamos los teletavis son talla única y tiene que servir para un tiarrón de dos metros entonces yo voy con unos pies así de grandes porque es un todo integrado y es bastante complejo con ese traje bajar por esta escala de gato a una barca que aquí claro es una foto está parada pero en la vida real está así que se separa del barco que no y bueno pues ya dices para abajo y empiezas y al final para abajo llegas normalmente no pasa nada alguno en esta maniobra alguno ha caído al agua pero ahí te recogen rápido pero yo no me he caído esa experiencia no la puedo contar ni la quiero contar la verdad el agua está a 1,8 grados esto esto era para animarnos lo tenían en el esperides ahí en el cristal escrito con un rotulador es yo al principio no entendía que decía esto y esto tiempo de hombre al agua y significa que la temperatura del agua está a 1,8 y el tiempo de vida son 17 minutos o sea que esto es este es el momento quizás más tenso y el que terminamos olvidándonos de que es el peligroso hasta que este año ha muerto una persona y ha sido una tragedia que nos ha marcado a todos porque nadie le vio caer al agua entonces no se le pudo rescatar entonces pues son 17 minutos de vida entonces ha sido lo que nos ha hecho recordar que estamos en un lugar difícil y con riesgo hay muchos riesgos en muchos sitios por eso luego tampoco hay que hacer mucho problema pero sí que tenemos mantener el cuidado sobre todo en el mar el mar es muy peligroso además el barco no os cuento cómo se mueve pues nosotros tenemos que atravesar el mar más movido de la tierra que es el pasaje del Drake donde se juntan los tres océanos donde se junta el Pacífico el Atlántico y el Antártico y ahí las olas son tremendas o no este año yo fui y era como un plato y luego resulta que llegamos a la Antártida y se movía muchísimo la gente lo pasa muy mal hay gente que se monta en el barco se mete en la litera y aparece tres días después y entre medias no existe hay gente muy aprensiva también yo he tenido suerte nunca me he mareado bueno luego ya llegamos a tierra y la vida es mucho más segura pero también mucho más incómoda porque tenemos como os decía un plan de gestión muy duro en el cual está prohibido cualquier tipo de vehículo de motor con lo cual toda la carga todo va a nuestras espaldas que no pasa nada si es una mochilita pero la mochilita es lo de menos lo que tenemos es todo esto solo esto es nuestro material científico para una campaña no es material ni personal ni la comida ni los sacos ni la tienda ni nada eso es otra montaña de cajas en otro sitio todo eso lo tenemos que ir trasladando nosotros nos ayudan técnicos de montaña que son los encargados de la gestión del campamento que nos proporciona la base nos dan las tiendas los sacos la comida la verdad es que vivimos de lujo en eso es un hotel de lujo no lo vais a creer pero todo el mundo nos envidia en la Antártida pero bueno no sabemos muy bien por qué porque nosotros vivimos en estas tiendas de campaña donde dormimos estas son las partes fijaros estas son las piquetas de la tienda de mi tienda no sé si habéis ido de camping pero yo cuando voy de camping aquí las tiendas de campaña vienen con unos palitos así finos que se clavan y ya está bueno esto es mi pie ¿vale? este es mi pie para que os hagáis a la idea de cómo son las piquetas para sujetar las tiendas de campaña allí y todas estas solo para una tienda para mi tienda entonces que era esta que ese día era Navidad y se cubrió de nieve todo nos cayó una ventis que no había por dónde salir eso era el mayor problema pero bueno salimos y luego se fue la nieve y la vida continúa este es el cuarto de baño versión 1.0 2.0 3.0 todas son muy incómodas uno de los peores problemas uno de los mayores problemas que tenemos ahí es que está prohibido dejar ningún residuo ni sólido ni líquido en toda la península esa en la que nos movemos en la que trabajamos y vivimos y ahí os lo dejo a vuestra imaginación el iglucocina habéis visto estos dos iglucos de fibra de vidrio que es donde nos protegemos un poco pero no son muy confortables no hay calefacción hay calor humano cuando nos juntamos muchos de cocinar así con la cocinilla esta que tenemos que más que nada es calentar porque nos mandan la comida preparada de la base que eso ha sido uno de los grandes progresos en el campamento que al principio no era así comíamos todo oleofilizado y bueno pues es donde hacemos la vida también trabajamos con los ordenadores y todas esas cosas el otro igluc lo dedicamos al laboratorio pero señor laboratorio que haya llegado gente ha dicho pero bueno tenéis un microscopio de fluorescencia pero aquí pues sí tenemos un microscopio de fluorescencia que nos hemos bajado algunas veces del barco de la base nos lo prestan para poder hacer nuestro trabajo o sea hacemos un trabajo a veces muy sorprendente para las condiciones y el lugar y lo remoto que es aquello y bueno hacemos experimentos hacemos muchas cosas dentro de ese pequeño iglú aunque la mayoría del trabajo lo hacemos de campo estamos cogiendo muestras generalmente hacemos bastante trabajo de campo las temperaturas como decía no son tan frías en realidad vivimos casi siempre por encima de cero grados voy a romper el mito no estamos a menos 20 ni a menos 30 ni a menos casi nada las fotos normalmente siempre se ponen las más duras pero estamos entre menos 2 y 2 suelen ser las temperaturas lo único que la sensación térmica sí que llega a ser con mucha frecuencia en torno a menos 20 porque lo que sí que tenemos es mucho mucho mal tiempo así mucho viento o sea son temperaturas en torno a cero grados todo el día noche incluida día y noche un día detrás de otro y casi siempre con muy mal tiempo ver el sol es raro y cuando aparece es espectacular pero dura poco son estas ventanas de anticiclón que preceden siempre a las borrascas a mí cuando me pregunté qué es esto de las tormentas perfectas de las ciclogénesis perfectas y me dijo el meteorólogo lo que tenéis allí todos los días ah vale ya yo he visto pasar una borrasca que claro es una de las cosas que me gustó mucho de la Antártida una experiencia pues en un día mientras recogíamos y tal pasó el frente o sea el anticiclo que lo precede el frente toda la borrasca entera en unas horas cosa que aquí van lentas y el tiempo la meteorología la vemos como lentamente pasar allí se ve muy rápido y ya os digo lo que tenemos sobre todo es el viento el viento es un matador allí y no hay nada que lo pare no tenemos donde refugiarnos porque no hay ni un árbol claro salvo fosilizados entonces bueno lo que hacemos es abrigarnos mucho vamos muy bien abrigados llevamos muchas capas de ropa y con eso y buena ese es el único secreto y poca porque total y no hay lavadora pues allí vamos como podemos de hecho y la ducha esperar a que llegue el barco la ducha es esperar a que llegue el barco y ya nos ducharemos uno se da cuenta de que estamos demasiado relimpios también lo pasamos bien tenemos nuestros momentos de esparcimiento cuando nos toca celebrar la navidad la celebramos como todos hasta hemos puesto un árbol de navidad que era el único árbol de bayers y nos hacía mucha ilusión y hasta pues hacíamos cine bueno también lo pasamos lo pasamos bien la verdad es que lo pasamos muy bien porque de repente convivimos mucho la gente que va a las bases yo os estoy contando una Antártida a lo mejor de cómo vivimos y cómo trabajamos un poco especial porque normalmente la gente va a las bases y en las bases pues comes en una mesa estás calentito y bueno pero también ocurre que cuando acaba la cena cada uno se va a su habitación se pone con su ordenador con su internet nosotros no tenemos internet y es la cosa mejor que tiene el campamento no hay wifi bueno ahora hay un poquito de wifi pero la usamos muy poco porque sale más barato que en vez de llamar por teléfono que me mandemos tres whatsapps a casa entonces nos ponen nos abren el whatsapp un ratito y ya está y no lo corta entonces no tenemos wifi no tenemos internet entonces hablamos contamos historias casi siempre es de lo mismo hablamos de lo mismo las expediciones que ha hecho uno las que ha hecho otro los libros de exploradores que hemos leído uno otro pero la verdad es que es una convivencia muy buena y os digo nos envidian el resto de los grupos de investigación y bueno ya para acabar pues examinamos unos paseitos es paisaje pues como si estuviéramos en la alta montaña lo que pasa es que está el mar al lado realmente es el paisaje que tenemos yo lo he visto así lo más parecido que he visto así pues eso en el Himalaya que vas caminando y es muy parecido a seis mil metros de altura pues lo mismo que nosotros tenemos allí a nivel del mar a veces parece incluso que estás en Marte si no fuera por estos laguitos y por estos individuos que tampoco están muy en Marte creemos y tenemos una colonia de pingüinos muy bonita y pues a veces piensas que estás como en otro planeta es muy inhóspito y hay veces que tenemos hasta la gran suerte de ver la luna es que siempre hace mal tiempo está cubierto de nubes y cuando aparece la luna es casi como un milagro y bueno esto es todo muchas gracias por vuestra atención aplausos muchas gracias perdón ¿a qué temperatura se podría producir algún deshielo? ¿a qué temperatura se podría producir un deshielo? un deshielo no lo sé hablan ya 2,6 grados la cosa se empieza a poner me parece que son 25 centímetros al año porque se espera que suba el nivel del mar o sea que yo no lo sé no sé ni si hay alguien que sepa exactamente a qué temperatura se puede llegar a producir pero básicamente en cualquier escenario por encima de 3 grados ya está siendo muy peligroso es que además ya no es una temperatura es que se rompan los equilibrios y es un problema de equilibrio que se rompan los equilibrios que mantienen las corrientes funcionando como están funcionando la corriente termoalina entonces puede ser una temperatura o otra pues es cuando se rompa el equilibrio pero vamos que esperemos no verlo creo que tenemos que trabajar para no verlo que uséis en las motos ¿no? porque está prohibida la base sí la base sí se usan motos de nieve sí, sí, sí no, las bases sí, sí, sí y trabajar en los glaciares y trabajan con motos de nieve sí, sí nosotros no porque ojalá ya me gustaría a mí pero no podemos ¿qué usáis en la Antártida como para generar energía? ¿qué combustible usáis? ¿cómo funciona? nosotros estamos usando gasolina porque nosotros tenemos generadores eléctricos de gasolina no podemos en un lugar tan vulnerable tener otra fuente de energía ya el año pasado la última campaña sí que nos han traído paneles solares para las comunicaciones pero no nos ha dado más que para las comunicaciones en la base sí que hay aerogeneradores vacas solares y también hay gasoil es claro es un lugar donde necesitas bastante energía hay alguna base que creo que es absolutamente limpia creo que hay una belga que se gestiona únicamente con energías renovables pero es complejo ¿pero si hay mucho sol? a ver sol es de día es de día pero no hace sol pero bueno el hecho de que sea de día es suficiente para que las placas solares funcionen de hecho nosotros la estación meteorológica que estamos poniendo bueno la estación meteorológica queremos que funcione únicamente con baterías el aire si nosotros por ejemplo lo utilizamos para mantener la estación meteorológica funcionando tenemos el invierno esa estación por ejemplo la que tenemos todo el año funcionando la tenemos con una placa solar pero hubo un año que hubo problemas si no se tapó se cubrió de nieve hubo temporadas que perdimos los datos y eso es lo último entonces pusimos un aerogenerador pero no puedes poner un aerogenerador normal porque es que salen las aspas volando entonces hay que poner uno muy especial o poner uno de los pijinas que son muy poco eficientes en el trineo lo que lleva la fuerza del viento la usa para roerse y básicamente el resto de la energía necesita la generación con placa solar nosotros para el experimento de recoger nuestras de aire a los placa solar para las comunicaciones para las comunicaciones bueno está sacerite y también pero también hay otras otras medias de transmisión en una banda en una banda o en otra comunicáis con quien queráis bueno nosotros lo que es otra de las cosas de las primeras cosas que se hacen para abrir el campamento es se pone una antena no se sabe yo creo que ha salido en alguna de las fotos y se pone la antena de comunicaciones entonces nosotros entre nosotros nos comunicamos por radio dentro de allí porque cuando vamos a trabajar siempre gps radio calcetines secos barritas energéticas la mochila al final va llena de cosas básicas y luego también tenemos una comunicación diaria bueno normalmente dos comunicaciones diarias con la base Juan Carlos primero por radio también para comunicar que estamos vivos y que todo va bien nos pasa en el parte meteorológico y nosotros funcionamos por radio el satélite básicamente lo usamos para emergencias antes lo usábamos para comunicar una vez al día a la semana con casa cinco minutos y ahora lo que se hace es que se conecta el satélite y se usan los datos con datos y mandamos whatsapp sin fotos eso sí sin fotos para que no ocupe mucho y así nos comunicamos y si hay una emergencia está el satélite soy radioaficionado y algún compañero de aquí ha contactado con la base con la base Juan Carlos primero sí está muy bien hola buenas noches yo tengo muchas preguntas me gustaría tomar un café contigo pero bueno no sé por ejemplo los cilindros de los rusos los comparten los cilindros de los rusos los comparten para estudio otra cosa por ejemplo en su día cuando se inició esto del cambio climático se supone que una parte la oriental se deshiela la parte oriental se acumula hielo eso para los negacionistas era un no hay cambio climático y luego por último bueno revolución industrial 270 partes por millón ahora estamos en 400 partes por millón y subiendo estamos en un sistema capitalista te he oído que estamos en un punto de no retorno realmente realmente estamos en un punto de no retorno sabiendo las retroalimentaciones que tenemos bueno a ver son muchas preguntas no sé si empezar por los rusos o por el IPCC bueno acaba de salir el último informe del IPCC que alerta que estamos en un grado camino de un grado y medio casi inevitable y los dos grados que marcaba el acuerdo de París no son recomendables porque ya pueden ser demasiado llegar a dos grados lo que dicen sobre todo los informes del IPCC es que es muy difícil evitar que lleguemos a un grado y medio incluso que sigamos aumentando aunque no aumentemos el CO2 porque es muy persistente entonces va a ser muy difícil pero hay que trabajar mucho la parte de los sumideros de las fuentes de captura de CO2 a ver que más lo de los rusos los rusos en teoría todo el mundo debe compartir los datos los rusos lo que pasa es que cuando empezaron a hacer la exploración cuando descubrieron que tenían un lago se descubrió que tenían un lago de agua líquida debajo de Vostok empezaron a perforar de ahí salen todos los testigos que te dicen la reconstrucción del clima de hace 140.000 millones de años salen de ahí de Vostok ahora ya salen de otros sitios también pero son las zonas más profundas entonces cuando están a punto de tocar el lago la comunidad internacional les pidió que pararan yo creo que además debió coincidir por la época en que la Unión Soviética no estaba demasiado bollante y bueno fue todo un llamamiento de que pararan y pararon y fue una moratoria hasta que se descubriera la forma se inventara la forma de llegar de manera limpia lo único es que el año 2012 creo que fue los ingleses anunciaron que iban a llegar a otro de los lagos subglaciares y Estados Unidos también entonces los rusos dijeron pues nosotros también y perforaron se dicen se dijo que perforaron que llegaron al lago Vostok pero todo lo que ha salido es que hay una muestra de agua en el despacho de Putin yo he estado en alguna reunión internacional que piden colaboración para llegar al lago toda esa parte que había mucha expectativa en el año 2012 yo estaba en la Antártida cuando se montó cuando pasó todo esto había muchísima expectativa ese año porque se llegaba a los lagos subglaciares y nos hemos quedado todos así porque al principio bueno porque los testigos están yendo en barco hasta San Petersburgo no sé qué el del Putin y no han sacado resultados no sabemos lo que hay los americanos llegaron pero era un lago con circulación creo y los ingleses fracasaron pero lo dijeron y después fue una grandísima inversión muchísimo esfuerzo tecnológico tenían una idea de cómo llegar y fracasaron no fueron capaces ya han abandonado el proyecto y no sé si había más preguntas ya no me acuerdo al inicio de esto supuestamente había parte de la Antártida que ah sí bueno al inicio de la Antártida pero entonces ahí los que mencionistas enseguida me dio en mano el tema es que bueno pues realmente no es global no es un cambio ya yo creo que primero lo que hubo es bastante confusión de conceptos estadísticos ¿vale? entonces lo que hubo es que lo primero que salió es que la península Antártica es uno de los tres puntos del planeta de mayor calentamiento en los últimos 50 años los tres hot spots en Siberia en la península Antártica luego sobre el resto de la Antártida pues lo que salió es que había enfriamiento en los datos históricos básicamente lo que había era no evidencia de calentamiento porque básicamente lo que había es muy pocos datos hay muy pocas estaciones hay creo que pero yo he trabajado un poco ese problema ahí me parece que son 12 estaciones en toda la Antártida que tengan registros desde hace más de 50 años y casi todas están en la península Antártica entonces no es que hubiera enfriamiento es que no había información de lo que estaba pasando en la zona en la zona este luego ya sí que salieron trabajos de que la zona oeste tenía un fuerte calentamiento y es verdad acaba de salir hace poco un artículo que dice que en la península Antártica se ha producido enfriamiento en los últimos 20 años pero el propio artículo dice es que aunque la tendencia sea así a veces estás bajando ¿vale? esto si estudiamos estadística lo entendemos las series temporales cuando tú ves los registros hay variabilidad natural hay veces que de un año a otro baja la temperatura no siempre sube pero sí que fue un poco de confusión yo creo que ya nadie recurre a eso como argumento negacionista Sí buenas noches ¿cómo casa con el tratado antártico que nos has explicado antes de paz e investigación científica ese pequeño detalle que has comentado del barco de turistas que va a bañarse a esa isla ¿quién gestiona eso? ¿quién saca beneficio de ahí? pues los operadores turísticos claro que son los que los que los que opera es un negocio es sí pero no tendría que estar es la única actividad comercial bueno la pesca también la pesca y la y la y el turismo son las dos únicas actividades comerciales que se realizan en la Antártida y hay una gestión de una organización que se llama la YATO que coordina todos los operadores turísticos y en teoría bueno todos los barcos operadores turísticos de países firmantes del tratado pertenecen a la YATO y en realidad es que cualquier barco operado capitaneado armado que es el armador o el operador pertenezca a un país del tratado antártico está sometido a las leyes de los países del tratado antártico nosotros cuando vamos a la Antártida estamos sometidos exactamente a la ley española y estamos al lado de un francés que puede hacer otras cosas porque está sometido a la ley francesa y claro pero si estamos al lado de un panameño puede hacer lo que quiera porque Panamá no ha firmado el tratado antártico y muchos otros países ¿qué aviones lleva? ¿y hace lo que les da la cara? sí bueno a ver hay una patrulla pero es una patrulla sin fuerza de ley es como alta mar desamparada no sé yo no soy experta en derecho pero sí pueden ir pueden ir y hacer lo que sea y de vez en cuando hay algún conflicto porque llega un velero que no se sabe de quién es pero como aparezca que el capitán sea español o sea francés entonces está sometido a las leyes españolas o francesas o lo que sea creo que es bastante es bastante complejo pero bueno al final la mayoría de los países sensatos que van por allí son países firmantes de tratado antártico o suficientemente respetuosos dentro del enfriamiento que sufre la antártida ¿cuál es la temperatura más alta que se puede llegar a alcanzar en invierno o en verano? la más alta pues mira que buena pregunta porque nunca me había planteado no sé yo he visto registros como hasta 15 donde estamos nosotros en nuestra estación meteorológica nosotros estamos en la zona tropical es el nosotros donde donde estamos es que llueve mucho y nieva porque es como el trópico de la antártida y 15 16 grados se pueden llegar a dar a mí no se me han dado lo he visto en los registros de las estaciones meteorológicas de Juan Carlos I de todas formas esos son datos son datos públicos se puede consultar está todo abierto o sea que muchísima información está abierta pero sí ahí no creo que sea más que sea temperatura vamos quizás me había ocurrido buena pregunta te aprovechas ¿tú qué es trabajo en realidad que tú tenemos distintas disciplinas o sea yo le pregunto que ella que ha trabajado también como matemática con muchas disciplinas con biólogos con fenólogos etc más o menos puede dar aportación clásica de las matemáticas hace un libro ¿no? en la investigación en la práctica pero ¿hacia dónde crees que puede? ¿hacia dónde crees que las matemáticas pueden aportar cosas nuevas en el entorno de la ANTAC en general en general bueno claro yo ahí tengo ahí empiezo yo con mi deformación profesional dentro de las matemáticas yo me dedico a la estadística y ya desde hace tantos años que hay muchas cosas de las matemáticas que ya me han quedado lejos yo creo que la estadística tiene tiene muchísimo campo porque cada vez hay mayor capacidad de medir y de medir cosas muy distintas que ya no son los clásicos números que hemos aprendido a estudiar y a manejar y a extraerles la información ahora hay que extraer información de textos de tweets de imágenes de cualquier objeto y la verdad es que la estadística es una ciencia muy joven no estaba preparada para este aluvión de materia prima tan compleja abundante y sofisticada entonces nos toca desarrollar instrumentos que son puras matemáticas porque claro la gente entiende muy bien lo que es un microscopio porque lo ve y lo toca pero lo que nosotros un test de hipótesis estadístico es lo mismo es algo para ver evidencia donde uno no la ve entonces nos queda mucho trabajo para poder explorar explorar los datos que son muy difíciles la exploración de los datos tanto como la del lago Stock es más o menos por ahí gracias a Ana y muchas gracias a todos ustedes por haber venido gracias bueno gracias a todos Gracias.